Mucha atención, los padres de familia y abogados de los estudiantes del Colegio Central Técnico de Quito involucrados en las protestas del pasado 22 de febrero solicitaron a la Ministra de Educación Gloria Vidal que se reincorpore a los jóvenes a sus clases Este lunes los padres se van a concentrar en los exteriores de este centro educativo Los padres de familia de los jóvenes de estudiantes del Colegio Central Técnico de Quito que protagonizaron incidentes para evitar el posible cambio del nombre de la institución educativa solicitan a la Ministra de Educación ordene a las autoridades del colegio permita a los jóvenes continuar recibiendo clases Que por favor les dejen regresar a todos los muchachos a clases Esto una vez que el fiscal que llevó el caso no encontró culpabilidad y fueron liberados del ex penal García Moreno y por eso el abogado defensor de los estudiantes también pide que los jóvenes vuelvan a las aulas Por lo tanto hasta el día de hoy son inocentes y deberían dejarles ingresar ya Mientras los jóvenes de estudiantes estiman que se está violentando sus derechos a continuar estudiando pero aún así le piden disculpas al presidente Rafael Correa Pido que por favor nos hagan regresar al colegio que yo soy del básico y no sé somos inocentes Este sábado los estudiantes recibieron clases en el Instituto Superior 24 de Mayo al norte de Quito pero los padres no están de acuerdo con esta decisión En Quito, Miguel Ángel Chicaiza, Telerama Noticias Gracias 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 Gracias